Música Ahí ven ustedes a Leslie Cartaya, ella es cubana, compositora, cantante y nos acompaña ahora con nuestro éxito de Miami con Alfredo Chacón, Él es percusionista y ambos van a participar en un evento cultural relevante en el sur de la Florida. Se trata del Miami and Stage 2013, va a ser los próximos 18, 19 y 20. Bienvenidos Leslie y Alfredo. Bueno, van a traer ustedes la música y el sabor de Cuba al sur de la Florida y a llevar cultura por la ciudad. ¿Qué pueden esperar quienes van a asistir a este evento? Y comienzo contigo Leslie. Bueno, pueden esperar una mezcla de géneros y de música que va a estar pasando jueves, viernes y sábado. Yo personalmente voy a estar el jueves 18 de abril y el concierto va a ser como un poquito un estreno del disco que estamos trayendo nuevo que se llama No Pares. Y este disco es una mezcla de sabor cubano, americano. Yo diría que es como un trabajo cubano-americano porque es una mezcla de música cubana con ritmos americanos, funk, hip-hop. Y pues mucha música. Pueden esperar ese día, pueden bailar, pueden cantar, pueden hacer lo que quieran. Alfredo, ¿qué les vas a llevar tú a los asistentes del Miami on Stage? Bueno, en mi caso voy a estar tocando el material de mi disco Magic Place. Es una mezcla de todo. Es jazz, es Latin jazz, pero tiene mucho de funk, de pop y sobre todo mucha cubanía. Rumba, tiene mucha percusión y nada, es música bien linda. Para mí lo fundamental es la melodía. Así que creo que lo que les transmitiré a todos es mucha melodía y mucho groove. ¿Cómo definirían ustedes el momento de la música latina en el sur de la Florida y las propuestas que hacen ustedes? Ambos entrenados profesionalmente en Cuba, radicados en Estados Unidos, haciendo una propuesta en un mercado muy competitivo. ¿Cómo es ese mercado ahora y qué es, cómo ha cambiado el producto que se le ofrece a los amantes de la música, especialmente a quienes están en el sur de la Florida? Bueno, yo creo que en general todo está bastante complicado, pero en estos momentos aquí en Miami me parece que hay un movimiento y como un resurgir de lo que es la música en vivo, que es muy chévere porque eso hace unos años no estaba pasando así como está pasando ahora. Hay muchos grupos, hay mucha gente trabajando y creo que en estos momentos la escena de Miami está muy chévere musicalmente. Muy chévere. Alfredo. Muy chévere. Tu propuesta. Sí. ¿Qué espacio encuentro ahora? ¿Ha cambiado Miami? Yo llevo dos años solamente en Miami. A mí me parece que es un lugar difícil cuando tienes una propuesta diferente, pero también es un lugar en el que hay mucha gente tratando de hacer cosas. En este caso tenemos a Fundarte, la empresa que promueve, la asociación que promueve este concierto, esta serie de conciertos que están cumpliendo su décimo aniversario y están muy preocupados en promover artistas locales, artistas nuevos, como es el caso de nosotros. Y la música es la que lleva, o sea, es la que llevamos en el alma, ¿no? Y tratamos todo el tiempo de vivir como músicos y hacer la música, que es lo que queremos hacer. Y es en una sociedad muy difícil ya que las artes, la cultura en general, no tiene tanta importancia como uno como músico quisiera que tuviese. Pero se hacen cosas y hay mucha gente haciendo cosas y mucha gente queriendo hacer cosas. Así que hay que seguir luchando. Leslie, escuchaba uno de tus temas, Esa es mi tierra, y hablas de la experiencia del inmigrante sin importar de dónde venga. Hablas de que la experiencia es común y quien deja su tierra para radicarse en otro país pasa por una experiencia similar. Me parece que sí. En esa canción eso fue lo que quise capturar. No solo el punto de vista migratorio del cubano o del colombiano o del venezolano como una cosa aparte. Me parece que ser emigrante de donde quieras que venga, pasas por ese proceso de dejar lo que quieres, dejar los lugares que ya conoces y llegar a una cosa extraña que no tiene nada que ver contigo, que no conoces, que estás nuevo. Y como que te aferras a eso que dejaste y eso es como una nostalgia que te da fuerza también para seguir adelante y para seguir en ese camino de lucha y que no se te olvide como de dónde vienes, de quién eres, de por dentro, que siga siendo la misma persona, aunque estés en este ambiente que no conoces o en este ambiente difícil. Alfredo Chacón lleva más de 20 años fuera de Cuba, está ahora en Miami. Leslie Cartaya pertenecía a un grupo muy conocido, ahora está en su lanzamiento de Solista. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y por supuesto la invitación a que los vayan a ver en Miami On Stage el 18, 19 y 20 de abril allá en el sur de la Florida. Muchas gracias por estar en nuestro segmento de éxito en Directo USA. Muchas gracias.